Antes de instalar el kernel, miren bien los resultados. Ustedes ven cuánto fue la puntuación que me dio en el Poco X3 Pro. Ahora, vean después de instalar el kernel. Con el kernel instalado, miren qué puntuación me dio ahora. Chicos, en el día de hoy le traje un excelente kernel que para mí es el más estable. Anteriormente, le traje un video de un kernel llamado No Bravi. Este kernel tenía una aplicación que nos permitía seleccionar los diferentes perfiles, tanto batería, juegos, entre otros. Volvemos aquí, en esta foto, los resultados que me dio antes de instalar el kernel y los resultados que le mostré, que es después de instalar el kernel. Este kernel es muy estable, tanto para los juegos y el día a día, pero mayormente es para los juegos, ya que combina la CPU con la GPU. Para tener un mejor desempeño en los juegos. Este kernel funciona sin ROOP, no como el Gravi, o sea, no como el No Gravi, que para utilizar la aplicación tiene que tener ROOP. Pero es un kernel que se los recomiendo a todos, porque en la grabación de pantalla no tiene ningún tipo de retraso y mantiene una fluidez en los juegos única. Pueden observar donde dice versión de kernel, ya lo tengo instalado el kernel, se llama Calguro X. Creo así, no sé si he pronunciado de otra forma, pero así más o menos que se lee. Bueno, como les digo, este kernel combina la GPU con la CPU para tener un buen desempeño en el juego. Y se los recomiendo para que lo prueben, y si les gusta, pueden dejarlo. Si no, ponen el kernel que tenía anteriormente. Ahora les voy a enseñar cómo instalarlo. Vamos a reiniciar el modo recovery. Si tiene una custom run, puede reiniciar desde la custom run. Si no, presiona el botón de power, le dan a la opción de reiniciar. Y cuando se esté reiniciando, presiona el volumen en arriba para entrar al modo recovery. Voy a dejar que entre. No voy adelante el proceso, como les digo, para que tenga el proceso completo, que no tenga ningún tipo de error. Aquí entro al modo recovery de run false, que es el que recomiendo para la instalación de kernel y run, para que no tenga ningún tipo de inconveniente ni fallo. Aquí vamos a hacer una copia de seguridad de estas particiones. Esto es para si, esto es, si por si acaso no les gusta el kernel, pueden retabular el kernel anteriormente que tenían. O sea, el kernel que tenían anterior, pueden retabularlo. Aquí vamos a esperar que se haga la copia de seguridad. Muy sencillo de instalar este kernel. Ahora vamos a buscar el kernel donde lo tengo descargado. Selecciono la memoria, la tengo en la OTG, y busco donde tengo el kernel. Pero no aquí, creo que se llama canguro X. Ahora, creo que es así, miro, canguro X. La pronunciación es que, si tienen la pronunciación pueden corregirme en los comentarios. Chicos, ya el que me se instaló. Si les gustó este video, pueden dejarme saber con una suscripción, un comentario, que les pareció, y denle like. Comparten este video para que llegue a más personas. Por favor. Ya ustedes saben. Muchas gracias. Hasta el próximo video.